Miren, creo que a nivel interno como partido, más fortalecidos que nunca, porque la visión dentro de nuestras bases, dentro de nuestros cuadros políticos, es de que verdaderamente lo que se quiere es entorpecer el camino hacia las elecciones de una candidata que es reconocida a nivel nacional. Entonces, más que todo lo vemos como eso, queriendo como que tirar tachuelas para pinchar, pero nosotros tenemos llantas blindadas para que no nos pueda afectar ninguna de estas situaciones. Miren, yo creo que el TSE en su momento hubiera podido manifestar a la hora de hacer las auditorías ante nosotros como organización política, si hubiésemos tenido algún despase de 19 millones. El que hace la auditoría es el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que la respuesta tendría que dar el mismo Tribunal Supremo Electoral. Recuérdese que la ley regula que el que audita los fondos de los partidos políticos es el Tribunal Supremo Electoral en primera instancia. No es que vengan y que digan, me surgió la idea de que esta cantidad de dinero no cuadra. Entonces, las instancias yo creo que están reguladas en la ley, cuáles son los procedimientos y el Tribunal tendría que dar más que todo las respuestas si efectivamente existiese esa situación de ese desfase de 19 millones. 19 millones no se pueden ocultar fácilmente. Gracias. Gracias. Gracias.